Una vez que Manuel y Maitán ya han realizado la valoración política del acuerdo, yo voy a pasar a explicar los aspectos concretos del mismo. El acuerdo contempla por una parte la aprobación de las ordenanzas de ordenadoras de cinco impuestos y por otra el establecimiento de unas ayudas para el pago de límite para los sectores más desfavorecidos. Los cinco impuestos, como ha dicho Maitán, son vehículos, inmuebles, ticio, cruzadía y actividades económicas. En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se mantienen sin subida las tarifas de vehículos de uso industrial, comercial y agrario, es decir, camiones, autobuses y tractores. Para el resto de vehículos, con carácter general, la subida es de IPC. Y para hacernos una idea, la cuota de un turismo sube, según la categoría del vehículo, entre los 75 céntimos y 4 euros al año. Hay una excepción que corresponde a las motocicletas y vehículos de lujo, es decir, las motocicletas de más de 500 centímetros públicos o los vehículos de más de 16 caballos fiscales, cuya subida varía entre 28 y 128 euros. Hay que tener en cuenta que este impuesto no había sido modificado desde el 1 de enero de 2007 y que el IPC se ha incrementado en este periodo en un 15,4%. Con la subida en estas categorías por encima de IPC lo que hemos pretendido es recuperar en parte la falta de subidas en años anteriores. Impuestos sobre bienes y remuebles, Icio y Plusvalía no sufren incremento alguno y las tarifas del impuesto sobre actividades económicas se incrementan en el IPC. Aquí querría destacar que este impuesto no afecta ni a los comerciantes ni a los pequeños empresarios que están exentos del mismo en cuanto sus ventas no superen los 2 millones de euros. El acuerdo contempla, por otra parte, el establecimiento de unas ayudas para el pago del IBI para los sectores desfavorecidos. A estas ayudas se destinará una partida de 250.000 euros, van dirigidos a las unidades de convivencia con rentas más bajas y tal y como ha explicado Maitane, el porcentaje de ayuda es mayor en algunos casos, tales como personas con discapacidad o en situación de dependencia, víctimas de malos tratos o de socios hipotecarios, familias monoparentales. Hay un aspecto de estas ayudas que me gustaría resaltar. Las políticas públicas no son neutras y esto tampoco lo es. Y en este sentido, estas ayudas van a beneficiar especialmente a dos colectivos que desde el Ayuntamiento de Derecho consideramos especialmente castigados por la crisis. En 2011, en un 30% de las unidades de convivencia perceptoras de la Ruta de Garantía de Ingresos, contaba por lo menos con una persona pensionista, que necesitaba esta Ruta de Garantía de Ingresos para complementar una pensión que no llegaba al escenario mínimo interprofesional. Y por otra parte, no podemos olvidar que un 75% aproximadamente de los protectores de la Ruta de Garantía de Ingresos son mujeres. En cuanto al efecto en la presión fiscal, el importe neto de la subida de impuestos menos el importe que se va a destinar a las ayudas supone unos 230.000 euros aproximadamente. Es decir, un incremento medio del 1% de la presión fiscal de estos impuestos, por debajo del 13% que ha sido del 3,1% en este periodo. Y yo creo que no podemos olvidar el importante esfuerzo realizado hasta ahora por este Ayuntamiento que ha mantenido congeladas las tasas municipales, el servicio y la prisualdía durante toda la legislatura pasada y lo que va de esta. ha reducido la tasa de basuras entre un 30 y un 35% en cuanto a los impuestos. En 2012 se subió el IBI pero no vehículos y para 2013 se congela el IBI y es vehículos que sube. Si tenéis cualquier duda o pregunta estoy a disposición.